¡Hey! ¿Qué onda amigos de ¿Qué película? A ver, mi nombre es Daniel... No, a ver, soy bully, perdón. Un error lo comete cualquiera. Cuando hay un error en una película grandiosa, se hablará de ese pequeño tropiezo para siempre. Y aquí te traemos los peores 10 errores de grandes películas. 10. La caída de Mia en el diario de la princesa. Anne Hathaway siempre fue muy profesional. Cuando su personaje Mia Thermopolis estaba platicando con su amiga en las bancas de la escuela, pero en una de esas de un mal paso, cae con fuerza de un centón. La caída fue real. Anne Hathaway no cortó la escena pensando en que su personaje era tan torpe que se hubiera caído igual. Y la escena así quedó. 9. En El Señor de los Anillos en las dos torres. La bandera de Rohan. La trilogía de Peter Jackson inspirada en las novelas de Tolkien tuvieron muchísimos errores debido al tamaño gigantesco de producción. Pero quizás el más memorable está en la segunda película. El reino de Rohan se está cayendo a pedazos y Eowyn sale a ver el horizonte como esperando un milagro. En ese momento, una de las banderas del reino se rompe y sale volando. Una metáfora perfectamente planeada en el guión. ¡Qué va! ¡No! La bandera se rompió y salió volando por accidente. Pero le gustó tanto al director que dejaron la escena y hasta efecto de sonido le pusieron a la bandera. 8. La basura invisible. En Quantum of Solance, en algún momento de esta memorable cinta de acción, Daniel Craig, o sea, el agente 007, está esperando sentado en una motocicleta. Pero en una toma, al fondo se ve a uno de los extras que, aunque se tomó muy en serio su trabajo de barrendero, no estaba riendo nada, amigos. 7. El vaquero entre los piratas. En Piratas del Caribe, al final de la película, Jack Sparrow empieza a darle órdenes a la tripulación del Perla Negra. Y cuando se dispersan, se alcanza a ver en el fondo a una persona de playera blanca con un sombrero vaquero. 6. La chamarra misteriosa. En The Matrix, en la escena de Solo te puedo mostrar la puerta, Morpheus lleva a Neo con el oráculo. Es Neo quien tiene que abrir la puerta. Pero la producción tenía un problema. No podían evitar que la cámara se viera en el reflejo de la perilla. Pero encontraron una solución de alta tecnología muy innovadora. Tapar la cámara con una chamarra. Y la chamarra y el lente de la cámara casi ni se ven en el reflejo. 5. El cuerno que se va al cuerno. En Mujer Bonita, esta clásica película romántica que todos amamos, el personaje de Julia Roberts conversa con el personaje de Richard Gere mientras se está comiendo un cuernito. Pero en un cambio de toma, el cuernito desaparece y se está comiendo un hot cake. No entiendo, hay teorías de conspiración. ¿Ustedes qué opinan? 4. Vestuario descompuesto. En Un Lobo Adolescente, mientras el personaje de Michael J. Fox celebra la victoria del partido de básquet y durante la celebración final, al fondo, se ve un extra con un pequeño problema. Tiene el cierre del pantalón abajo y de plano no se lo puede subir. Terminó tapándoselo con un suéter. ¡Qué pena! 3. Agujeros mágicos aparecen de la nada en Bold Fiction, cuando Jules y Vincent entran al departamento de Brett para un ajuste de cuentas que termina en una balacera donde los matones, de milagro, salen con vida cuando todos les empiezan a disparar. Parece un milagro que antes de la balacera, ¿qué creen? Los hoyos de las balas ya están en la pared. Como Tarantino Neta 2. El mapache que se teletransporta. Ustedes no pensarían en este error, pero en Bambi, una película clásica de Disney, podemos encontrar uno. En la escena del incendio de este clásico animado, se ve a una familia de mapaches que logra ponerse a salvo y uno de los mapaches grandes está lamiendo a uno pequeño, hasta que desaparece. ¿Lo habrá disuelto? 1. El Stormtrooper tonto de Star Wars. En Star Wars, en la escena del basurero, un trío de Stormtroopers está buscando a los intrusos y al cruzar la puerta, uno se golpea en la cabeza. Incluso George Lucas le hizo un homenaje en el ataque de los clones, haciendo que Boba Fett se golpeara igual, insinuando que como todos los troopers son clones de Boba Fett, pues les heredó genéticamente también la ineptitud. ¿Qué les parecieron estos errores? ¿Conocen ustedes otros? Seguramente sí, déjenlos en los comentarios, los voy a estar leyendo y contestando. Mi nombre es Bully y no olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal de Cinépolis, amigos míos. Hasta la próxima. ¡Gracias!